GS Constructores, Darío Salvador Cárdenas, arquitecto. El aparato se llama Cubein, este es un aparato que es de mucha ayuda para el personal de enfermería, para ahora, para la canalización de los pacientes, sobre todo en los niños, pero también en las personas adultas, hay personas que tienen unas venas muy delgadas y con este aparato es una ventaja muy grande para el personal, para apoyarse, para hacer su trabajo. Y al hacer esto, pues yo tengo unas venotas que hice mirando, pero por ejemplo así, ahí así, si son las venas así que no se ven, ahí ya me está marcando por… Entonces, con este aparato ya sería menos lo que se va a lastimar al paciente, porque ya nos vamos… aunque la enfermera sabe, sí, sabe por dónde van las venas, pero ya con esto ya tiene más… una herramienta muy útil pues para hacer su trabajo. Es muy fácil de usar. Muy fácil de usar. No, no, no. Es… es… bueno, con esto es nada más para que la enfermera siga la trayectoria de la vena, no, pero en sí la canalización ya depende del personal, ya depende de la práctica de uno. Entonces, esto nomás es un apoyo, no quiere decir que ya tengo el aparato y ya con esto ya lo voy a hacer. O sea, no, la canalización depende de la sensibilidad de la enfermera para introducir el catéter, pero con este es un apoyo muy grande que tiene la enfermera, porque ya sí, ya al detectar ya la vena, pues ya sabe por dónde, por dónde se va a ir mejor, sí. Y luego también ver el calibre del punzocat que va a introducir, porque también… ¿Depende de la… de tamaño… Sí, también depende de eso… ajá, el catéter que vayamos a usar, el calibre. Es un detector de vena, se llama Cubain y lo que hace es irradia luz infrarroja, entonces al ponértelo, al ponértelo, la sangre, la hemoglobina absorbe esa luz, entonces ya no la refleja y se ve, se ve como un fondo oscuro donde está la vena. Y eso es lo que hacen, sí, es muy sencillo. Y pues es un apoyo para las enfermerías, para nosotros, en quirófano, por ejemplo, se ocupó, es un apoyo para canalizar, sobre todo para tomar muestras. Y en los pediátricos es donde más, en los niños pequeños, porque ellos tienen venas más delgaditas, entonces ahí es donde nos apoyamos más. Tiene como unos 10 días, nos acaba de llegar, apenas lo estamos empezando a utilizar, a manejar y todo. GS Constructores, los expertos de la construcción. Jacaranda número 207A, Colonia Aviación. Teléfono 642-422-200.